...cualquiera que sea posible. Si hay una que tiene los estudios y la factibilidad, etc., y se puede llevar a cabo, qué bueno, pero no descartar lo demás, porque tampoco vamos a acabar simplemente con una ruta alterna. Tenemos que darle posibilidad a los cotocinos de que en el mediano y largo plazo, esto es a 30 años, pues no volvamos a saturarnos y entonces se vuelva un conflicto nuevamente para los ciudadanos de San Luis y te genere menor competitividad, un hartazgo en el tema de movilidad. Pues busquemos todas las opciones y las que se vayan dando y tengamos financiamiento para ello y los estudios técnicos, pues adelante con las primeras. ¿El proyecto ejecutivo ya está listo de esta vía alterna? De la vía alterna tengo entendido que ya hay proyectos para la de la Calzada de Guadalupe, la prolongación de Avenida Juárez. De las otras no, estamos nosotros revisando cómo es el tema de la tenencia de la tierra y distintos asuntos ahí que hay que revisar primero e incluso a tener un proyecto.